Con más de 91 mil fallecidos y un saldo de los infectados que superó un millón y medio, Estados Unidos se encuentra en una situación contradictoria. Reabrir los varios estados para impulsar a la economía y evitar así una recesión o seguir con las restricciones. Los expertos siguen afirmando que estas reaperturas ahora y un aumento de las actividades, cuando aún la curva de la infección no ha empezado a bajar en casi todos los lugares, implicaría un grande riesgo para los ciudadanos y un nuevo aumento de los casos y de las víctimas. Entretanto, el mundo de la política, en particular el lado republicano, empuja para que el país vuelva a la normalidad y para mañana todos los 50 estados volverán a reabrir de manera total o parcial. El presidente Trump es una figura central en este deseo de reapertura y dijo que está considerando una prohibición de viajes para América Latina debido al grande aumento de casos en la región, sobre todo en Brasil. Además, el presidente calificó la gran cantidad de casos de COVID en Estados Unidos como una medalla de honor porque significa que su país está haciendo pruebas a muchas personas más que en otras naciones. Sin embargo, los expertos señalan cómo Estados Unidos necesitaría muchas más pruebas para poder tener una idea verdadera del tamaño del brote alrededor de la nación y poder así contrarrestar eficazmente el virus. En conclusión, Trump afirmó el lunes de tomar la hidroxicloroquina como medicamento para prevenir un contagio, a pesar de que esta medicina no está aprobada para prevenir infecciones y puede tener efectos secundarios mortales. Otra noticia sigue siendo la dura crítica de la Casa Blanca a la OMS por cómo manejó la pandemia y la amenaza de cortar los fondos permanentemente si la organización no demostrará en 30 días de no subir más la influencia de China en su trabajo y si no empezará una investigación sobre el origen del virus. La OMS en respuesta a Trump defendió su trabajo mientras sus estados miembros acordaron el martes iniciar una investigación sobre la respuesta global a la pandemia. Desde Washington, Jacopo Luzzi, Voz de América.